Música Vamos a estar compartiendo un interesante tema que muchos apicultores y muchos melicolores que ahora son los melicolores, los melicolores lo llevan a cabo en el caso de José Miguel Herrera Montero está ubicado en Valle Azul de San Ramón él está, por ejemplo acá tenemos estas mariolas o angelitas como usted las conozca el nombre científico mejor ni nos complicamos con eso pero estas producen una miel muy, pero muy medicinal al igual que lo de las abejas él combina las dos abejas como apicultor y como melicolicultor así, entonces de manera que hoy vamos a conocer el manejo que José Miguel le da a lo que es en este caso lo que es las meliponas o angelitas o mariolas porque él está ubicado acá en Valle Azul esperándolo a usted que cuando pasa aquí a orilla de la carretera principal ruta a San Ramón ruta para la tigra de San Carlos aquí los va a estar esperando recuerde, este es el proyecto Euglucin que está ubicado acá en Valle Azul de San Ramón muy buenas amigos de Guía Agropecuaria el día de hoy vamos a hablar sobre abejas nativas o abejas sin aguijón estamos en el meliponario Euglucin ubicado en Valle Azul de San Ramón a una hora de lo que es Fortuna de San Carlos en el día de hoy vamos a comenzar hablando de lo que son las marionas Tetragonese Kangustula muy conocida también como Angelitas eso es una abeja milimétrica su miel es altamente antibiótica tiene propiedades medicinales utilizada para tratar problemas oculares como catarata, perillón, cocutivitis refrescar la vista es una abeja que se extiende a lo largo y ancho del país ahí podemos observar que tiene un vuelo muy particular lo que le hace adquirir el nombre de Angelitas por acá tenemos otro si gusta podemos enfocarlo su miel también es utilizada ampliamente por las personas que trabajan frente a un computador o trabajos de soldaduras enseguida les hablaré sobre lo que es el hotel de abejas de Orquídea como podemos ver tienen diferentes sustratos en ella también viven lo que son avispas ¿por qué yo coloqué este hotel? una simple y sencilla razón en ella viven tanto abejas como avispas en este momento podemos ver una que está llegando ahí no sé si podemos hacer la toma ahí se metió en este pedacito de bambú y en cualquier momento puede ser que llegue una centris o una abeja carpintera ahí ya salió de nuevo ¿qué es la idea de este hotel? la idea de este hotel es que me sirva de regulador de plagas ¿por qué de plagas? las avispas recolectan arañas las depredan arañas de diferentes especies y posteriormente nos introduce dentro de esas concavidades en este por acá podemos ver lo que es acerrín hay una que depreda unas arañas bastante grandes ella llega y las introduce dentro del sustrato de acerrín y ahí toma una araña que son grandes las inyecta con un veneno que lo que hace es mantenerlas en estado latente entonces su ritmo su metabolismo disminuye y ella no queda inmóvil por el metabolismo tan lento que adquiere entonces la avispa inyecta huevos ahí podemos ver una abeja que acaba de salir entonces si la logro captar inyecta huevillos y estos nacen y se comen la la araña por dentro hasta terminar consumiendo la toa y posteriormente se evoluciona en diferentes etapas hasta convertirse en una en una avispa entonces las avispas me controlan a mí una plaga que me depreda lo que son las abejas ¿ok? las abejas eulucines o abejas solitarias son abejas que polinizan principalmente lo que son orquídeas muchas personas las conocen como eh acá las tengo las conocen como moscas desclusado en realidad ellas son abejas no son moscas hay unas moscas que tienen un color algo similar pero son más oscuras en este en esta tribu existen una infinidad de colores en ellas son sumamente importantes porque polinizan orquídeas como se los decía al igual que las eulaemas conocidas como chiquisá que es una abeja grande negra con rayas amarillas la eulaema por ejemplo la he visto polinizar una orquídea que es conocida como bocatoa ella esa flor en particular tiene como unas formas de colmillos en realidad esos son como los puntos de apoyo de la abeja para poder introducirse en el fondo de la flor y recolectar el recurso que ella necesita que por lo general son una resina aromática que en combinación con otras resinas de otras orquídeas le ayuda a atraer a la hembra y lograr aparearse esa es la razón por la que ella recolecta ese tipo de producto son abejas que no recolectan miel o sea no producen miel como las tetragonisca angustula o angelitas o las otras especies ahí podemos ver donde va llegando una abeja esa es una centris es una abeja un poco grande negra con color amarillo ahí se metió ahí ella está elaborando su nido ya podemos observar una avispa una abeja solitaria enseguida vamos a ver lo que es una abeja euglucín en ese momento la euglosa no se encuentra pero dejó sus huevos un par de huevos uno ya está tapado o sea quiere decir que ya tiene una larvita dentro desarrollándose y la otra está en medio proceso es muy posible que en ese momento esté recolectando recursos para seguir con el desarrollo de más huevos este género de euglosas que acabamos de conocer es importante porque ellos como bien se los mencioné son las polinizadoras de orquídeas entre esas lo que es la vainilla uno de los problemas que se dio en México con ese cultivo de vainilla fue que ampliaron el cultivo necesitaron más terreno y obviamente se eliminó el hábitat de la abeja tanto lugares de animación como fuentes de recursos plantas que necesita ella para recolectar resinas entonces disminuyó lo que fue la polinización de esta planta como tal y por ende la producción de la vaina que es lo que se utiliza para extraer la tintura de vainilla como tal entonces es importante conservarlas porque no solamente en cuanto a la vainilla nos va a garantizar dicha polinización sino también en lo que son las orquídeas que gracias a dios costa rica es bastante favorecida en cuanto a la diversidad de orquídeas con la que cuenta es importante es importante también recalcar que cada especie de esta evolucionó con cierta flor cierta orquídea y si ella llega a desaparecer pues probablemente la planta con la que ella evolucionó o viceversa llega a desaparecer al menos que el ser humano sea quien intervenga para que eso no suceda leonen a danger a fors ают y a y a a a a a y a a a Gracias.